Así amigo, continuando en Tendencia, vi streaming los radio 1029FM.com con la mejor programación musical y las marcas en Tendencia de la Ciudad. Muy importante, nos pueden inscribir a través de nuestras redes sociales cuál de estos dos artistas internacionales desea escuchar. Hoy tenemos a Alejandro Zang y a Mara Antoni, así que bueno, activo en mis redes sociales nanger.web. Amigo, en el día de hoy tenemos nuestra invitada VIP, nuestra invitada estrella. Hoy nos acompaña la doctora Tania Bravo. Muy buenas tardes, doctora. ¿Cómo estás? ¿Cómo se siente? Muy buenas tardes, nanger. Excelente. Agradecida con la invitación. Gracias, doctora. Usted es médico, pediatra, inmunólogo. Cuéntanos un poco más sobre su especialidad, su profesión y actualmente también es profesora de la Universidad del Zulia. Sí, ciertamente, como lo decía, yo soy médico pediatra, egresada de la Universidad del Zulia. También tengo una maestría en inmunología y tengo recientemente un máster de alergología con formación en España. Afortunadamente, y me siento muy orgullosa de pertenecer a la Universidad del Zulia, de hecho, pertenezco al Departamento de Enfermedades Intenciosas y Tropicales. Doy la materia de medicina tropical, de la cual soy jefe de cátedra. Por allá, a su orden para lo que necesito. Excelente. Y sus consultas, previa cita. Sí, yo atiendo mis consultas en la clínica Doctor José Muñoz. Por algo, estoy de lunes a viernes. Trato de concentrar las consultas lunes, martes, perdón, lunes, miércoles y viernes. Sin embargo, la disponibilidad prácticamente es toda la semana. Si hay alguna emergencia, también se atienden las emergencias a las 24 horas. Hago la consulta tanto de pediatría como de inmunología. Exactamente. Bueno, todo previa cita. Exactamente, doctora. Hoy tenemos este segmento de salud. Bueno, acá en Tendencia, hoy no trame un tema muy importante, que son las generalidades de la vacuna y sus mitos. Y bueno, quiero que nos puedan ampliar un poco sobre esta información, pues sobre la vacuna, porque hay mucha información. Una sobre lo que arroja la Organización Mundial de la Salud, otro lo que arroja el Internet, las redes sociales y bueno, y nuestros amigos con sus remedios caseros naturales, doctora. Entonces, bueno, muy importante. ¿Cuáles son las actualizaciones de las vacunas actuales en este momento, en este nuevo mundo, doctora? Porque hablar del tema de vacuna en la actualidad es de suma importancia y sobre todo en el contexto actual de COVID, que han resurgido estos grupos que son antivacunas y quizás destruyen toda esa labor que se ha venido haciendo desde hace mucho tiempo en pro de la vacunación, que obviamente es una manera adecuada de prevenir enfermedades, porque como lo vemos en los pediatras, vacunar es sencillamente dar una gota de prevención, es una gota de amor contra nuestros pequeños pacientes, en mi caso es que es pediatría, pero obviamente las vacunas no solamente son para pacientes pediátricos, sino un grupo en general, lo estamos viendo actualmente, por ejemplo, con la vacuna de COVID. Entonces, la intención de la tarde de hoy es ratificar la importancia que tienen las vacunas en todos los grupos etarios y cuyo elemento fundamental es prevenir definitivamente enfermedades. Exactamente, doctora. Sí, muy importante lo que acaba de denunciar, los antivacunas, los que no se quieren vacunar, bueno, por ninguna circunstancia. Y bueno, aclararle por qué es importante la vacuna en este enfoque, en este nuevo enfoque y, bueno, y en este nuevo mundo. Por qué es importante la vacuna y qué contiene, por ejemplo, la vacuna. Por ejemplo, en su especialidad, que es pediatra, bueno, para los recién nacidos en este nuevo mundo, cuáles son las vacunas que se deben de colocar y, bueno, y el anti-COVID, se ha escuchado también que ya se están colocando las vacunas anti-COVID a los niños, a los recién nacidos. ¿Existe algún tipo de medida, de peso, de edades? Sí, vamos a organizar un poquito las vacunas. La información, me gustaría destacar algo. Hoy en día que tenemos de moda todos estos grupos antivacunas, yo me di la tarea de investigar cuál es el rechazo real que hay en nuestra sociedad con respecto a la vacuna. Y me llama la atención que de pronto en Venezuela no tenemos ningún estudio que nos diga cuánto porcentaje de la población rechazan las vacunas. Sin embargo, me encontré con un estudio bastante interesante, se realizó en México, donde se estudiaron 555 papás. Obviamente, estos papás se estudiaron, llevaban a sus niños a colegios tanto públicos y privados. Y, Náñer, te sorprenderás que el 16% de los padres en escuelas privadas rechazaban la vacuna, es decir, no le administraban vacunas a sus niños. En contraposición con los de las escuelas públicas, que un 6,6% no vacunaba a su población, perdón, a sus pacientes. Entonces, es un grupo, un porcentaje estadísticamente significativo y que nos deslumbra o que nos descubre la realidad que hay papás que no están vacunando a sus niños. Entonces, esto, vuelvo a ratificar, destaca la importancia de hablar hoy día de este tema. Otra de las cosas que me preguntaste es cuáles son las vacunas que tenemos. Nosotros, afortunadamente, y esto es a nivel mundial, tenemos un background de vacunas que protegen contra muchas enfermedades. Por ejemplo, cuando un bebé nace, se le coloca una vacuna que se llama BCG, probablemente conocidas por ti. Esa nos protege contra la tuberculosis. Pero ya a los dos meses colocamos otro sinfín de vacunas, como por ejemplo, pentavalente, que protege contra el monofilo de influenza, la dipteria, el toxoide, que contiene el toxoide tetánico. También se le puede administrar, protege contra la hepatitis B. Colocamos una vacuna para evitar infecciones por estreptococos. Colocamos una vacuna importante que nos previene infecciones por diarrea provocadas por el coronavirus. Y fíjate que ya hasta los dos meses llevamos una cantidad de vacunas o antígenos, como lo vemos nosotros los inmunólogos, que protegen contra, en este caso ya hemos mencionado, más de seis enfermedades. Entonces, fíjate, si ampliamos y vamos al año, por ejemplo, al año colocamos una vacuna que se llama trivalente y estamos protegiendo al paciente contra sarampión, rubiola, parotiditis. Hay algunos papás, por ejemplo, que dicen, no, yo prefiero que le dé la enfermedad antes que colocar una vacuna. Entonces, imagínate, tú como padre preferirías que tu hijo padezca una enfermedad que inclusive pueda meditar una hospitalización. En muchos casos puede generar hasta la muerte del paciente antes que colocar una vacuna que no le genera la enfermedad, pero sí le genera los anticuerpos. Creo que doy respuesta a tu pregunta. Sí, claro, muy importante y bueno, y a la colectividad, a la audiencia que nos está escuchando. ¿Actualmente se encuentran las vacunas disponibles en sus consultas médicas? Sí, nosotros hemos pasado quizás por un sub y baja con respecto al hallazgo de las vacunas, pero en el momento actual sí tenemos todas las vacunas disponibles. Tanto las que se ofrecen públicamente como las que se ofrecen, o sea, que no son financiadas por el gobierno, por decirlo de alguna manera, por el Estado, y entonces el papá tiene que pagar algún precio. Pero en Venezuela ahorita contamos con todas las vacunas, afortunadamente. Muy bien, doctora. Me acaban de escribir, bueno, en las redes sociales se pueden vacunar con gripe, producen un efecto secundario grave, si se pueden vacunar en estos niños con este tipo de patologías. Ok, yo voy a separar esas dos preguntas porque son muy interesantes, Náger. Por ejemplo, ¿podemos vacunar con gripe? Pues ciertamente sí. Y aquí lo voy a decir, o sea, un sí y con mayúsculas. ¿Rotundo? Rotundo, colóquenles luces de neón, o sea, lucecitas que brillen. A mí me da, me llama mucho la atención cuando yo veo los cartones de vacunas y los papás me dicen, no, es que no se la puse porque cuando fui al pediatra tenía gripe, o cuando fui al centro de vacunación tenía moquitos y me dijeron que así no se lo podía colocar. Yo ratifico que no hay, o sea, para colocar una vacuna, la única contraindicación es una enfermedad grave. Llámese grave aquel paciente que está hospitalizado y obviamente su prioridad no va a ser la vacuna en ese momento, pero una gripe o un moquito, una rinitis no es una contraindicación para vacunar. De hecho, nosotros tenemos una ley que es la regla de oro, que es aprovechar cualquier momento para colocar vacunas y obviamente lograr inmunidad. Entonces aclaro a tu colectividad que una gripe o una rinitis o un moquito no es un motivo para no colocar una vacuna. Me preguntabas también si las vacunas pueden tener efectos secundarios graves. Sí. Y aquí te voy a llamar, te voy a, ¿tú has tenido algún accidente de tránsito? Sí, claro, o sea, de tránsito, de bicicleta, de patina. Ay, no, amigo, bueno, mira. Peatonal. O sea, el efecto secundario más grave que pudiéramos tener con una vacuna se llama anafilaxia, pero vamos a llevar efectos a estos efectos como numéricos, a mí me fascinan las estadísticas. Imagínate que, por ejemplo, mil, un millón de personas, este, vamos a colocar un millón de personas como referencia básica. De estos un millón de personas, estadísticamente, 137 tienen posibilidad de tener un accidente de tránsito en algún momento de su vida. De este un millón de personas que toman refresco, probablemente 7 tienen posibilidad de desarrollar cáncer en algún momento de su vida. Y si tomamos como referencia ese millón de personas, menos del 1%, menos, tiene posibilidad de desarrollar el efecto más grave de una vacuna que es anafilaxia. Entonces, tú me dirás, ¿será un motivo dejar de colocar una vacuna porque me vaya a tener un efecto secundario grave? El pro y el contra. Sí, y se sabe que para la vacunación también realizan pruebas, ¿no? Para si es alérgico, si no es alérgico, cualquier tipo de vacuna. En todo caso, si el paciente tiene algún tipo de antecedente, ¿no? Ajá. Previamente. Exacto. Las vacunas regularmente están constituidas, obviamente de acuerdo al tipo, por microorganismos que son virales o bacterianos. La posibilidad de que ellas generen un efecto alérgico per se al microorganismo es prácticamente nulo. Sin embargo, las vacunas para aumentar su potencial biológico les agregan una sustancia que se llama coadyuvante, que potencia precisamente el efecto inmunológico de esas vacunas. En algunos pacientes pudiera haber alguna reacción a ese coadyuvante. Se vio mucho antes de 1999 con el mercurio o el timerosal, pero eso llevó a que se reestructurara la elaboración de las vacunas y que se eliminara completamente el mercurio como componente coadyuvante de la vacuna y ese efecto de esa reacción que se originaba a ese elemento se eliminó. Pero es poco probable que yo vaya a tener una reacción alérgica ante un microorganismo, o sea, un antígeno microbiano como tal. Excelente información, doctora. ¿Recomendaciones generales para la sociedad y este tema de vacunación? Definitivamente vacunar. Vacunar es prevenir enfermedades. Vacunar es prevenir enfermedades tales como meningitis, enfermedades tan dramáticas como por ejemplo la poliomielitis. Entonces apoyarnos en el hecho de no vacunarnos sencillamente por considerar que no es prudente no tiene sentido. Yo creo que el eslogan sería vacunar es prevenir, vacunar es una forma de demostrar el amor hacia nuestros hijos en el caso de pediatría. Amén, amén, doctora. Para mayor información de su consulta, contacto telefónico y redes sociales. Como lo dije anteriormente, mi teléfono es 0414-164-9943 y mi Instagram es arroba mundo de chiquitos. Excelente. Doctora, bueno, agradecido por, bueno, tenerla acá en el programa el día de hoy con una información muy importante para toda la colectividad. Lo agradecido a ti por tu invitación y, bueno, ya la orden para cualquier nueva invitación. Ah, sí. Pregunta final, doctora. ¿Cuál de estos dos artistas internacionales, bueno, eres fan o cuál te gustaría escuchar? ¿Alejandro Sanz o Mar Anthony? Yo confieso, yo confieso mi afinidad completa por Alejandro Sanz. Ah, bueno, así es, la doctora, bueno, entra en la estadística de los fans de Alejandro Sanz. Así, amigo, activo en mis redes sociales, nangerferrer, nanger.web. Y al instante, regresamos.